Lo que yo conozco al Mixte, pues bueno, lo que pasa es que, a ver, mi opinión es el Celta es el Celta y el Sevilla es el Sevilla. El Celta tuvo unos jugadores y el Sevilla tiene otros jugadores. Cada equipo, cada plantilla, su mundo, ¿no? En mi opinión. Y yo creo que el Mixte lo está haciendo bien. No es fácil venir a un Sevilla con jugadores nuevos, implantar su filosofía de juego o su forma de que él cree mejor para el equipo que, como te digo yo, que es lo mejor para el equipo. Y bueno, yo creo que todavía queda mucha liga y a finales de temporada, a ver si no os podéis dar la nota, ¿no? Pero yo creo que el equipo no está tan mal y bueno, tuvo una mala racha, una semana, una mala semana, en mi opinión. Y nada, ¿no? Hay que apretar todo, hay que ponerse un cuete en el culo y que ahora viene partido muy complicado, muy difícil. Viene Celta, viene Madrid, Villarreal, Liverpool y bueno, cada partido va a ser muy complicado y tenemos que sacarlo entre todo adelante. Yo creo que cada jugador individual son exigentes, ¿no? Por lo menos yo, ¿no? Y yo creo que las cosas, sinceramente, son como son, es la que hay y bueno. Y yo creo que quizás hemos tenido algunos partidos que hemos perdido que podíamos haber ganado, después otros partidos que hemos ganado que no han sido tan buenos, sobre todo al principio de liga. Pero bueno, el fútbol es así, ¿no? El fútbol es un juego, a veces jugarás bien y perderás y otras veces no jugarán también y ganarás, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer todo es mejorar, cada uno, tanto en lo individual, perdón, en lo colectivo y sabiendo que cada partido es un mundo y cada partido es muy difícil, ¿no? Da igual con qué equipo juegue y cómo se llama el equipo, ¿no? Yo creo que estamos viendo que al Madrid le cuesta ganar, al Atlético de Madrid le cuesta ganar y a nosotros que también nos cuesta ganar, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser positivos, todavía quedan siete meses y que vendrá un partido muy complicado y difícil y que entre todos tenemos que sacar la... Realmente creo que te estoy diciendo que lo dimos el segundo tiempo, ¿no? Nunca es fácil jugar en el Camp Nou contra Barcelona, ¿no? Sinceramente, yo creo que el primer tiempo no estuvimos mal y bueno, yo creo que ellos fueron mejores que nosotros porque metió dos holes y nosotros uno y nada, ¿no? Pero yo creo que el Sevilla el segundo tiempo sobre todo dio uno, ¿no? Dio varios pasos al frente y buscando el empate, conseguimos el empate, después intentamos meter el segundo y al final no puse, nos metió el Barça y nada, ¿no? Esto no viene bien para lo que viene, que viene un tramo de Liga muy duro, quedan siete meses, Liga, Champions, Copa Rey y habrá partidos muy complicados, muy difíciles y tendremos que remar todo al mismo lado y sacar los partidos.